El Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán anunció la realización del Festival Cultural Mazatlán 2023, que en esta edición cumple su 30 aniversario. En conferencia de prensa, el director Raúl Rico González dio a conocer la Agenda de Actividades Culturales, Musicales y Artísticas que se van a realizar a partir del 7 de octubre y culminan el próximo 17 de diciembre. Sobresalen actividades, en su mayoría en el Teatro Ángela Peralta. En total serán 58 eventos, de los cuales 25 serán sin costo alguno, con una participación de 1.113 artistas. Tenemos un festival que yo creo que les va a gustar mucho. Es un festival que cumple 30 años este año. Tenemos dividido el programa en varias etapas, pero quizá las más buscadas son los grandes eventos. Son eventos que se realizan la mayoría, 90% en el Teatro Ángela Peralta. Empezamos el día 7 de octubre con la misa azteca. Yo creo que es un buen inicio porque estamos hablando de dos elementos culturales muy importantes. 17 de diciembre es la gala navideña. En el evento estuvo presente la presidenta del Sistema DIF Mazatlán, María Teresa Apodaca Muñoz, quien invitó a la sociedad a involucrarse y a apoyar el fin social que tiene el festival. Además, resaltó el hecho de que se tengan actividades contempladas para las colonias populares y comunidades rurales. Algunos de los grandes eventos que se tienen programados son concierto misa azteca, actividades de ópera, leyendas del arte Día de Muertos, paisajes insondables, danza contemporánea, ballet folclórico, el cascanueces, bewitching Broadway y tres conciertos de gala navideña. En esta edición del festival se rendirá homenaje a Antonio López Sainz, artista visual mazatleco recién fallecido. La venta de boletos ya está abierta en el Teatro Ángela Peralta y en taquilla digital vía WhatsApp al 6691-200020.